El Alte Rebe resuelve una contradicción en el Zohar que dice Por un lado en el Zohar está escrito que una tefilá sin cabaná es empujada solamente hasta el cielo más bajo Pero por el otro lado dice que solamente cuando la tefilá es con cabaná, con intención, logra elevarse hasta el cielo más alto El Alte Rebe dice que no es una contradicción porque en el primer lugar el Zohar está hablando de que la tefilá logra empujarse hasta el primer nivel Se refiere hasta el Malhut del mundo de Asia Mientras que en el otro lugar el Zohar se está refiriendo que se eleva hasta el Zeerampin de Asia Son dos niveles diferentes También el Zohar dice, se entiende, de que cuando una persona reza la tefilá es inválida Dice, esta tefilá por lo menos logra entrar a la cámara, a la primera cámara donde es empujada del mundo más bajo Y dice que ese nivel es el Zeerampin del mundo de Briá Y no se entiende como puede ser que se suba hasta ese nivel Por eso el Alte Rebe dice que no es una contradicción Porque también está escrito que incluso los pecados sean grandes o pequeños También se pueden elevar hasta ese mismo nivel Solamente que no es lo mismo elevación en el lado de la santidad A la elevación que es que los pecados causan un daño en lo alto Entonces por eso no se compara uno con el otro Solo que utilizan el nombre de elevación en común Después el Alte Rebe dice de que una tefilá inválida es mejor que el estudio de la Torá Cuando es con una intención egoísta Por cuanto que cuando se estudia de manera egoísta la Torá se queda aquí en este mundo abajo Mientras que una tefilá inválida por lo menos es empujada hasta el cielo más bajo Pero cuando hablamos de Torá sin una intención egoísta Sino una Torá simple No se estudió con la intención de estudiar Torá y con el amor a Shem Sino solamente por el amor oculto que hay De todas maneras esta Torá si es más elevada Y es igual al estudio Este estudio es más elevado Y es como el estudio de los niños De su boca Que no tienen pecado Que también se eleva hasta lo alto Porque ellos también Tampoco tienen Lo hacen Lishma Lo hacen con intención Sino lo hacen por temor al castigo del maestro Solamente que los malajim Los ángeles Elevan este estudio de Torá de los niños Hasta incluso el mundo de Atsilut